El imperio romano tenía una prisión especial para los enemigos del imperio, una isla rocosa llamada Patmos. Los prisioneros desterrados a esa colonia de trabajos forzados, por lo general se consumían y morían. En este marco tan desolado, un hombre llamado Juan, tuvo una serie de visiones del fin de los tiempos bajo el nombre de Apocalipsis, que significa Revelaciones, el libro más extraño del Nuevo Testamento. Juan probablemente escribió este libro unos 60 años después de que Jesús dejara la tierra. Había preguntas que inquietaban a la iglesia. ¿Volverá Jesús tal como lo prometió? ¿A dónde fue? ¿Qué fue hacer? ¿Por qué no volvía inmediatamente? El Apocalipsis se ocupa de esos asuntos, pero una de las preguntas más importantes es, ¿cómo puedo entender el libro de Apocalipsis? ¿Qué hago para tener una correcta interpretación de este? Bueno, ya comenzamos. куjáIL Já holiday PIRO JáIL книje пой JáIL P Cuando se lee el Apocalipsis, podría pensar uno que el libro fue escrito en código, pues vemos muchos simbolismos, hay algunos peligros al leerlo e interpretarlo de manera errónea. Bueno, la clave para la interpretación de la Biblia, especialmente para el libro de Apocalipsis, es tener una hermenéutica consistente. Hermenéutica es el estudio de los principios de interpretación, y en otras palabras, es la manera en la que se interpreta la Escritura. Una hermenéutica o interpretación normales de la Escritura, significa que a menos que el versículo o el pasaje indique claramente que el autor estaba usando el lenguaje figurativo, se debe entender en su sentido normal. No debemos buscar otros significados si el significado natural de la frase tiene sentido. Además, no debemos espiritualizar la Escritura adjudicándole otro sentido a palabras o frases cuando está claro que el autor, bajo la guía del Espíritu Santo, quiso que se entendiera tal como está escrita. Un ejemplo es Apocalipsis 20. Muchos le asignarán varios significados con referencia al periodo de los mil años. Sin embargo, el lenguaje no implica de manera alguna que las referencias a los mil años deban entenderse como algo más que un periodo literal de mil años. Un bosquejo simple para el libro de Apocalipsis se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. En el primer capítulo, el Cristo resucitado y exaltado le está hablando a Juan. Cristo le dice a Juan, Bueno, las cosas que Juan ya había visto son registradas en el capítulo 1. Las cosas que son, que estaban presentes en los días de Juan, están escritas en los capítulos 2 y 3. Me refiero a las cartas a las iglesias. Y las cosas que han de ser después, que son las cosas futuras, están descritas en los capítulos 4 al 22. En términos generales, los capítulos 4 al 18 del libro de Apocalipsis tratan de los juicios de Dios sobre los pueblos de la tierra. Estos juicios no son para la iglesia. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz, e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes de que los juicios comiencen, la iglesia habrá sido sacada del mundo, en un evento llamado, el arrebatamiento. El arrebatamiento es descrito en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 al 18. Y 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 al 52. Los capítulos 4 al 18 describen un tiempo de angustia para Jacob. Angustia para Israel. También es un tiempo cuando Dios estará juzgando al mundo incrédulo, por su rebelión contra él. El capítulo 19, describe el regreso de Cristo con la iglesia, la novia de Cristo. Él derrota a la bestia y al falso profeta, y los echa en el lago de fuego. En el capítulo 20, Cristo ata y arroja a Satanás al abismo. Entonces Cristo establece su reino en la tierra, que durará mil años. Al final de los mil años, Satanás es liberado, dirigiendo una rebelión contra Dios. Pero él es rápidamente derrotado y también lanzado al lago de fuego. Luego se produce el juicio final, el juicio para los incrédulos, en el que ellos también son lanzados al lago de fuego. Los capítulos 21 y 22 narran lo que se conoce como el estado eterno. Aquí es donde Dios nos dice cómo será la eternidad con él. Bueno, como ya lo mencioné, el libro de Apocalipsis cuenta con algunas cosas que son figurativas, que tal vez sean un poco difíciles de comprender, como por ejemplo en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 21. Vemos el momento donde Jesucristo viene en su segunda venida, y nos dice, De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones. No podrías pensar que es algo literal que Jesús traerá sosteniendo en su boca una espada. Aquí es meramente figurativo, pues se refiere a que toda palabra que salga de su boca será tan poderosa que con ella juzgará al mundo entero. Bueno, ¿acaso el libro de Apocalipsis está escrito en código? Ningún otro libro del Antiguo Testamento se parece a Apocalipsis. Sin embargo, durante el tiempo en que fue escrito, había un gran auge de libros judíos de carácter apocalíptico. Me refiero a libros que describen simbólicamente la destrucción del mal y el triunfo del bien. Los escritores que escribían a cristianos perseguidos y preocupados acerca del futuro, predecían lo que iba a suceder. Con frecuencia, utilizaban lenguaje en código para protegerse. Por ejemplo, usaban la palabra Babilonia al criticar a Roma. En caso de que sus escritos cayesen en manos ajenas, los códigos de Apocalipsis son eficaces. Tan eficaces que muy poca gente concuerda hoy acerca de su significado. Algunos piensan que muchas de las predicciones de este libro no se han cumplido todavía. Quizás Juan estaba escribiendo acerca de eventos que tendrían lugar durante esta generación, dicen muchos. Pues un libro de venta masiva, conocido como Agonía del Gran Planeta Tierra, interpreta el Apocalipsis de esta manera. Otros explican el Apocalipsis en términos del siglo I, y llegan a la conclusión de que muchos de los eventos profetizados, en código, tomaron lugar durante el Imperio Romano. Hay también quienes encuentran las claves del significado de lo que dijo Juan en los 2000 años de historia de la Iglesia, o llegan a la conclusión de que el uso de símbolos es solo para describir una idealizada batalla entre el bien y el mal. En todo esto hay dos grandes peligros. Debido a la existencia de todas estas conflictivas teorías acerca del Apocalipsis, los lectores tienden a responder de dos maneras diferentes. Algunos opinan que el libro es tan confuso y misterioso que no le ven sentido a su lectura. Pues, ¿cómo puede uno estar tan seguro de su significado? Otros caen presa del peligro opuesto, se sumergen tanto en el Apocalipsis, y llegan a la conclusión de que han descubierto la explicación secreta de cada oscuro detalle. A este último grupo, le vendría bien saber que cada generación, comenzando con la del primer siglo, ha llegado a diferentes interpretaciones de las profecías. Entonces, ¿por qué leer el Apocalipsis? ¿Por qué leer este extraño libro? Juan nos da un buen indicio en su primera frase, que presenta este libro como la revelación de Jesucristo. Apocalipsis nos pinta un retrato único y singular de Jesús, y el Nuevo Testamento quedaría incompleto sin este. Los evangelios describen la vida de Jesús desde cuatro puntos de vista diferentes. Las cartas consideran el profundo significado del Cristo resucitado y lo que ha logrado. Pero el Apocalipsis muestra a Jesús desde una nueva perspectiva, como el poderoso amo y señor de todo lo creado. Cuando Juan lo vio en su estado de exaltación, cayó a los pies de Jesús como muerto. Aunque Apocalipsis no disipa las nieblas del misterio que rodean, el regreso de Jesús y el fin del mundo, da luz sobre dichos eventos. No puede reducirse este libro a un simple calendario de eventos futuros. Trae verdades permanentes para cada generación de lectores. Apocalipsis habla del futuro triunfo de Cristo sobre todo el mal presente en el mundo. Este mensaje crucial de la esperanza final era necesario para los lectores originales del primer siglo, y sigue siendo necesario para nosotros hoy en día. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, apóyame dejando tu valioso like y comparte este video para llegar a más personas con este mensaje. Déjame tu opinión y tus dudas en la caja de comentarios. Te estaré respondiendo personalmente. Si esta es la primera vez que ves un video mío, te sugiero que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas más contenido como este. Date una vuelta por mi canal, ahí encontrarás más videos sobre el Apocalipsis Bíblico. Yo soy Tony y nos vemos hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.